El Sábado por la Tarde informó que habían concurrido entre 8.000 y 9.000 personas. Ese dato hoy fue, digamos, modificado por el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien dijo que habían concurrido entre 5.000 y 6.000. Lo cierto es que no sé cuán importante es la cantidad de gente que ha ido, teniendo en cuenta todo lo que pasó alrededor y cómo trabajó el concepto de mayo, tomando mi ley, que empezó con el pacto de mayo, pasó al acto de mayo y terminó convocando un consejo de mayo. Lo tuvo que ir reperfilando, ¿no? Porque primero que se le vació de gobernadores, con lo cual no había firma posible. Sí, y a eso hay que sumarle que todavía no tiene ninguna ley aprobada, porque de diputados pasó al Senado claramente en un tono muy conciliador, se lo pudo ver a mi ley el sábado, justamente por esa falta de acuerdos, y pensando a futuro, inclusive teniendo buenos gestos de acercamiento con Martín Yargiore, con quien no tiene una relación muy estrecha, pero lo cierto y lo concreto es que desde La Libertad Avanza dijeron que fue un éxito el acto, con poca gente. Quedaron conformes. Quedaron conformes y desde la oposición, bueno, empezaron a decir esto de que no pueden juntar mucha gente y todo lo demás. Pero ahora, con esos números, casi que hubo más gente en las manifestaciones de los sindicatos. Bueno, sí, definitivamente. Definitivamente. De la CGT. Vamos a ver qué dice un analista, Nayet Cademian, está con nosotros de politóloga, analista, y viene a traer su visión respecto a lo que ha dejado el acto de mi ley aquí en Córdoba. Nayet, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, en primer término, ¿tiene algo que ver si han sido 8.000, 5.000, 6.000 ahí en la Plaza San Martín? Podría tener algo que ver. Me parece que más interesante que la discusión acerca del número, hay que pensar, bueno, qué hay detrás de este acto. En un primer punto, lo que ustedes mencionaban, una incapacidad del gobierno a casi ya seis meses de haber asumido de sacar leyes por el Congreso. En segundo lugar, no hay grandes resultados económicos para mostrar, al menos hasta ahora, más allá de una desaceleración en los niveles de inflación que se asemeja incluso a niveles de inflación que tuvimos el año pasado. Y en tercer lugar, creo que hay un elemento que se vio claramente en este acto y es algo que es propio de la comunicación gubernamental del presidente y es que se confunde lo político con lo institucional. Esto lo señalaba muy bien Mario Riorda en una nota que dio hace un tiempo. Acá se esperaba quizás un acto institucional, bueno, esto fue un acto político partidario, no hubo... Así lo había definido Bullrich, un acto institucional, digo. No hubo ni agradecimiento al gobernador Martín Sallorda con su propio nombre, un agradecimiento general a las autoridades provinciales, bueno, distintos elementos que dan cuenta de este tono que utiliza el presidente y que a su vez denotan también un hiperpersonalismo excesivo en cómo se comunica. Y hay un elemento donde se toca prácticamente con el kirchnerismo, en su manera de construir discurso y la manera de construir poder. Da la sensación a veces de que Millet sigue en campaña, o no se dio cuenta de que ganó hace algunos meses, incluso casi canta. Cuando subió al escenario, empezó con el... Sí, hola a todos. Con esa voz distorsionada que se le escucharon. De la renga. Y era un acto institucional, de una fecha patria. ¿Por qué no puede dar ese paso hacia lo institucional definitivamente? Yo creo que puede, no quiere. No quiere. Ahí está la clave. No quiere. Es un presidente que ha mostrado que su comunicación se basa en, bueno, el ataque, en la agresión, en la construcción permanente de enemigos. Y me parece que ahí no hay incapacidad. Creo que es... Es deliberado. Es deliberado. La electoralización, le llamamos, de la comunicación gubernamental. Y eso también se ve reflejado en el hecho de que, por un lado, Javier Milay, podemos decir, conserva el apoyo del grueso de los votantes que lo acompañaron en el balotaje. Eso se muestra en los distintos sondeos. Pero también, por otro lado, podemos pensar, bueno, no ha logrado convencer a nadie que no lo haya votado. Digo, creo que eso va de la mano con esto que mencionaban acerca del tono electoral que continúa siendo propio del presidente, incluso luego de seis meses. La oposición sigue aturdida. Mira, ¿quién está emergiendo ahí? Porque, como hablábamos en el bloque anterior, pese al brutal ajuste que está llevando adelante Milay, mantiene buenos signos de aprobación y no emerge ninguna figura. Prácticamente nadie asoma como alguien que se le pueda plantar a Milay. Yo creo que Javier Milay es un gran vendedor de futuro y la oposición sigue militando recuerdos. Me parece que ahí hay un punto fundamental. Me parece que estamos frente a una oposición que está desorganizada, que está todavía tratando de entender cuáles fueron los motivos de la derrota electoral, que tiene sus propias internas, que no es capaz de capitalizar los errores de la gestión del gobierno y, sobre todo, de la mala performance económica, al menos hasta ahora. Y que en ese plano es donde empiezan a aparecer estas figuras y estos posibles líderes de la oposición. Aquí hay dos que aparecen como los principales opositores simbólicos en la opinión pública, que son por un lado Axel Kicillof, por otro lado Santoro. Pero hay que ver de vuelta cómo se desarrolla en los próximos meses. Santoro aparece en la última encuesta de Suban Córdoba con uno de los dirigentes con mayor índice de imagen positiva del país. Eso es sorpresivo. ¿No se ve ahí de venir eso último? ¿O ya estaba medido Santoro? Ya se venía registrando desde hace unos meses. Creo que tiene que ver con que Santoro tiene un discurso desde el cual él hace o es un opositor quizás desde lo racional hacia lo que plantea Javier Milley. Eso por un lado. Por otro lado, también, si bien podemos registrar que Kicillof y Santoro tienen una aprobación que ronde el 50%, similar a la del presidente Milley, también vemos que no hay figuras políticas en la Argentina que puedan superar ese techo del 50%, lo cual es otro elemento llamativo. Y me parece que hay un actor que en toda esta discusión nos queda desdibujado, que es el PRO. Digo, Javier Milley ha sido muy exitoso logrando fagocitarse al PRO. A mí me interesaría ver qué va a suceder de ahora en adelante con la asunción de Mauricio Macri en la presidencia del PRO y cómo va a comenzar a jugar este actor político que hasta ahora está desdibujado. Digo, el escenario de Tercio ya no es tal. Te hago una pregunta. ¿Cómo lo viste a Yarjora junto a Milley? Lo viste incómodo, estaba muy sonriente, lo prácticamente agasajó, lo recibió muy bien. Vos dijiste que desde el punto de vista institucional no tuvo prácticamente la misma respuesta por parte de la presidencia. ¿Cómo estuvo la jugada de Yarjora ante la visita de Milley? Bueno, yo creo que hubo algo de incomodidad que se nota. Y lo digo por dos motivos. Por un lado, la movilización que fue reprimida por la policía. Por otro lado, por las descortesías por parte del gobierno nacional. Y en segundo lugar diría, acá hay una cuestión de fondo y es qué está pasando con los gobiernos provinciales. Porque pareciera que al costo político del ajuste no lo está pagando la nación, lo están pagando los gobiernos provinciales. Entonces, hay conflictos que están estallando en las provincias y pienso en el caso de Misiones, pero también podríamos pensar en el caso de Córdoba, frente a los cuales las provincias hoy no tienen la misma capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos y porque además tienen caída en la recaudación. Es decir, no tenemos transferencias discrecionales de nación y tampoco tenemos la misma capacidad de recaudar por evidentemente la caída en los niveles de consumo. Ahora, ningún gobernador se anima a confrontar con Milley porque Milley tiene imagen positiva en sus provincias. Entonces, hay un dilema ahí que todavía no está resuelto. Pero es solamente eso, Nayep. Solamente imagen positiva porque el domingo le había un tuit de un colega que decía, ¿por qué no se animan los gobernadores al ver que había 5.000 personas en el acto? ¿Por qué nadie se termina de animar a dar ese paso? Es por la necesidad extrema que tienen las provincias de ayuda económica de parte de la nación que tampoco llega mucho, ¿no? Sí, yo creo que hay, por un lado, este elemento de decir si yo siendo gobernador confronto con Milley entonces pierdo o bajo mi nivel de popularidad. Digo, pensando en el caso de Córdoba, y mi ley comparten base electoral, ¿no? Y por otro lado, creo que hay negociaciones que deben estar sucediendo, a las cuales quizás nosotros no tenemos tanto acceso, que podrían estar explicando esta postura de nos mantengamos un poquito callados hasta tanto se resuelva la situación. Me parece que hubo una gran subestimación en su momento por parte de los gobernadores al presidente. Javier Milley dijo, los voy a fundir, y los está fundiendo. Y la reunión de hoy entre el gobernador de Córdoba y el de Santa Fe, ¿no? Con Puyaro. ¿No se puede leer, digamos, como una salida a esta encrucijada en la cual están? Es posible, creo que los gobernadores van a empezar a jugar más en la política argentina. Ahora, yo creo que no necesariamente eso es determinante, y lo digo por un motivo de que, así como Jarlora se junta con Puyaro, Puyaro se juntó con Kicillof, Puyaro creo que se había juntado también con Santoro, entonces hay como mucha especulación respecto de estas reuniones, pero creo que hay que ver qué va a pasar en los próximos meses y cómo se va a configurar, sobre todo el panorama electoral para el año que viene, ¿no? Bueno, vos decías, Milei es un gran vendedor de futuro, y la pregunta ahí que queda latente es, si tiene fecha de vencimiento, ¿no? Esa propuesta, esa venta comercial, ¿no? Desde un mejor porvenir, ¿hasta cuándo banca la gente? Bueno, yo creo que no tenemos una respuesta certera a esa pregunta, es lo que los analistas estamos tratando de configurar. Ahora, sí podría decir que Javier Milei tiene un núcleo duro, que es el núcleo duro del 30%, aquel que lo apoyó en las PASO y que lo apoyó en la primera vuelta. ¿Ese lo banca hasta medio término? Ese es muy posible que lo banque hasta el final del mandato. ¿Por qué? Porque ahí vemos una coincidencia ideológica con todo el programa político y económico. Ahora, hay otro sector que lo apoya, que es el que migró de Patricia Bullrich, donde quizás hay algunas matices y donde empezamos a ver algunas diferencias de la gente con respecto al plan económico y político del gobierno. Eso también se le agrega otro dato y es que la gente es muy consciente de que al ajuste lo estamos pagando todos y todas, ¿no? Que al ajuste sobre todo está cayendo sobre la clase media y sobre los jubilados. Entonces, esa es una pregunta que se las debo para la próxima. Bueno, vamos a prestar atención a ver si hay una próxima y si podemos asomarnos a ese interrogante que mucha gente se está planteando. Nayet, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, el análisis político de Nayet Cademian. Nos vamos a la pausa, seguimos hablando en el próximo bloque también de política, ¿eh? Pero de algunos pases que han generado muchísima polémica. No se vaya de la pantalla del 10. Seguimos en un ratito con el Diario del Lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!